¿Qué hace este tipo aquí? ¿Para qué has traído a este sujeto a la casa, Charo? ¿Te volvió a faltar? Dilo, y es hombre muerto. Sí, una palabra tuya y no la cuenta, Charo. Ah, basta de matonerías. He traído a Coqui porque todo se trató de un malentendido. Es que no puedo creer que caiga de nuevo, Charo. ¡Tito, basta! No aprendes, ¿no, Charo? ¿Aprender qué? ¿Ustedes no se acuerdan cuando la Charo estuvo en la clínica? Acá el Coqui estuvo al pie del cañón. ¿En qué momento va a tener tiempo para sacarle la vuelta? Oye, Terri, ¿tú de cuándo acá te has vuelto defensora del Coqui? Mira, Tito, hasta el peor de los delincuentes merece el beneficio de la duda. Gracias, Teresa. ¡Tú, Chitón! Tito, cálmate. Estamos calmados, Julio. La pasta de tonterías por último es mi vida. Punto final. Ah, o sea que la Charo se revela. ¿Ves? ¿Ves qué mala influencia eres, Coqui? Charo, tú no ves lo que tengo que decir. Bueno, está bien. Coqui está aquí porque yo malinterpreté las cosas. Fue un error. ¡Por favor! ¿Y la verdad cuántas veces le ha fallado a la Charo? Muchas, pero nunca le he sido infiel. Ah, entonces ahora la Charo te va a creer, te va a perdonar y vas a volver a vivir acá en la casa con todos los dos, como si nada. No, 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 Tito. Coqui va a seguir viviendo con Diego. Ah, gracias. Pero probablemente nos volveremos a casar. ¿Qué? Señora Rosa, usted sabe que Enrecua y Yuli no va a tener las mismas oportunidades. Don Justo, sea justo. No trunque el futuro de su hija. ¿Usted habla de oportunidades? ¿Y qué hay de su seguridad? En nuestro pueblo jamás le hubiera pasado una monstruosidad así. En eso estoy de acuerdo, Rosita. Eso no se sabe, señora. Si no se sabe. ¡Claro que se sabe! ¡Sí se sabe! Porque para empezar yo jamás le hubiera dado permiso para que vaya a esas discotecas, que es donde empezó todo. En eso también estoy de acuerdo con Rosita. ¿Ustedes de verdad creen que encerrándola la van a proteger de todo mal? ¡Justo! ¿Me parece o este muchachito acaba de alzarme la voz? No me parece. ¡Justo! ¡No le alce la voz a mi mujer! Disculpe. Tu turno, Justo. Sí, mire, joven. Lo que pasa es que en provincia la gente es más sana. Todos nos conocemos y nos ayudamos. Bueno, hay uno que otro, pero mire, la verdad es que hemos perdido la confianza en nuestra prima Charo. Y ya no queremos más que nuestra Yulisita siga en Lima. Sí, eso. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Bueno, yo estoy seguro de que a Yuli no le va a volver a pasar algo así. ¿Y cómo usted está tan seguro? Porque ella ya aprendió, doña Rosa. Aprendió a la mala. Que las apariencias engañan y que para conocer a alguien toma su tiempo. Ay, no me haga recordar todo el terror que ha padecido nuestra pobre Yulisita. Dios, no hay nada más que hablar, joven. La Yuli se regresa con nosotros. Y ahora, bueno, permiso, que tenemos cosas que hacer. Sí. ¡Justo, vamos! ¡Permiso! Feliz cumpleaños atrasado. Gracias. No estés triste. A veces pienso que estoy mejor aquí que afuera. ¿Hablas en serio? Sí. Afuera nadie me comprende. A mí tampoco. Pero no creo que me pueda acostumbrar a vivir encerrado. Uno nunca se acostumbra a eso. ¿Pero quieres un consejo? Sígueles la cuerda en todo. Hasta el contento, el agradecido y pronto vas a salir de aquí. Seguiré tu consejo. Y lo primero que haré en cuanto salga de acá será buscar a Yuli. Eso. No te rindas. No te rindas y nunca. Lo único que me preocupa es que mientras yo esté acá, el otro empieza a ganar terreno. ¿Y el otro es un buen rival? Es su vecino. ¡Guau! ¡Qué gran ventaja! Pero te apuesto que no es más guapo que tú. Gracias por el ánimo. No estoy entendiendo, prima. ¿No te acabas de divorciar del coqui? La Yuli nos había dicho que ni siquiera se hablaban. ¿Y ahora nos dices que se van a volver a casar? Bueno, no de inmediato, pero en algún momento. ¿Qué? ¿O sea que han vuelto? Oye, Charo, tú estás mal de la cabeza. ¿Por qué no te haces una tomografía? ¡Oye, Tito! Bueno, yo no debería meterme, pero Tito tiene razón. Prima, es verdad, no deberías meterte. ¿Mejor? Amo a Charo. Nunca dejé de amarla. Pueden acusarme de lo que sea menos de haberle fallado como esposo. Ahí a Charo si te cree. Le creo. Y eso debería ser suficiente para que acaben con toda su hostilidad y malcriadez respecto a coqui. Pepe, solo falta que quieras que le pidamos disculpas. ¿Sí? No, 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 Pepe, por supuesto que no. Ustedes hicieron lo correcto. Se pusieron del lado de Charo y se los agradezco. Vaya, cuánta nobleza. Así es. A ver, acá lo único importante es que la Charo y el coqui se amistaron. Qué bueno, tía. Si tú eres feliz, yo también. Gracias, mi Yuli. Sororidad entre mujeres. A mí no me metas en el mismo saco, prima. Yuli, arregla tus cosas que mañana tempranito nos vamos. ¿Qué? Y después de esta linda noticia con mucha más razón. Pero, papá. Tu madre ya habló. No la hagas repetir. Incriptura hermosa. Me parte el alma verte así. Y quizás sea lo mejor que vuelvas a Recuay un tiempo, que te tomes otro aire, que te olvides de todo el trauma vivido y después le dices a tu papá para que vuelvas. Si me voy, ya no regreso, Tere. En mi tierra hay mucha necesidad. No alcanzo la plata para darme de comer. Voy a tener que ponerme a trabajar. ¿Pero en qué vas a trabajar, mi reina? Si todavía no has terminado tus estudios. Poniendo inyectables o cuidando a una persona mayorcita o quizás a una farmacia, pero una vez que consiga al menos un poquito de platita, voy a tener que quedarme a ella. Y tu sueño de ser enfermera te va a tener que troncar. Así como los sueños de un montón de jóvenes que tienen que dejar sus estudios para ponerse a trabajar. Ay, qué horror. Ay, mi criatura. Yo siempre te ponía como ejemplo para mí Richard Jr. de perseverancia, de salir adelante. ¿Por qué le voy a decir que te fuiste y que tuviste que dejar todo a medias? Lamento, Tere. Lamento haber venido, lamento haber soñado, lamento todo. No, mi amor, no digas eso. Lamento mucho haberles fallado. Créanme que en su lugar yo estaría tan molesta como ustedes. Pero, por favor, no castiguen a Yuli. ¿Castigarles que regrese a su casa con sus padres? ¿A su tierra? ¿Al lugar que la vio nacer y del que nunca debió salir? No, no, no. Claro que no. No quise decir eso, Rosa. Sé lo que quisiste decir, prima Charo. Que la Yuli regrese a Recuay es retroceder. Claro, es dejar acá las maravillas y oportunidades que tiene para ir a encerrarse en el callejón de Huaylas. Quizá la prima tenga razón. No, justo. Recuay es una provincia pobre como casi todas las provincias del país. Pero tenemos principios y si damos nuestra palabra, la cumplimos. La prima cuidó de nuestra Yuli. No, justo. Charo no estaba. Se había ido de viaje a kilómetros de aquí a ver a su hija y no se preocupó en avisarnos para nosotros venir a cuidar a la nuestra. Yo jamás me iba a imaginar que iba a ocurrir algo así. Una madre siempre se imagina. Mujer, no está siendo justa. ¿Ah, no? A ver si la Charo nos hubiera encargado a Grace o al Joel o al Jimmy y nosotros nos íbamos de viaje. Pero estaba don Gilberto, estaba Teresa y... Pero nosotros te la encargamos a ti. ¿Qué cara tendría si a la Yuli le hubiera pasado algo peor? ¿Ah? ¿Cómo nos mirarías ahora? Estás haciendo sentir mal a la prima. Bueno, yo solo quería que entienda que no hay marcha atrás. La Yuli se regresa con nosotros. Y gracias por todo. Sé que cuidaste de nuestra hija y la quieres como una hija. Pero, desde lo que ocurrió, ya estamos muy temerosos y no queremos que siga viviendo en Lima. Yo entiendo justo. Anda a visitarnos. Ahí te vamos a recibir con todo el corazón recuaino. Lleva a Joelito, a Jimmy. Bueno, no vamos a tener todo el lujo que tenemos acá, pero anda a visitarnos. Muchas gracias. No te pongas triste. Yo realmente lamento mucho haberles fallado con Yuli. No fue tu culpa y ella lo sabe. Gracias. ¿De verdad crees que tus tíos se lleven a Yuli? A ellos nunca les gustó que Yuli estén acá en Lima y ahora tienen el pretexto perfecto para llevárselo. Ay, yo solo pensar que Benjam me caía bien se me escarapela el cuerpo. A todos. Y resultó un tremendo loco. Ay, qué nervioso. Sí. Solo fue Cristóbal el que le notó algo raro. ¿Le notó? Fueron sus celos. ¿Celos? ¿Qué celos? Ay, ¿tú también vas a decir que Cristóbal solamente la ve como amiga? ¿Tú no? Ay, obviamente no. Estaba demasiado nervioso, demasiado afanado por querer encontrarla. ¿Y la encontró? Le voy a agradecer toda mi vida por eso. Dios sabe que le hubiera hecho ese desgraciado a mi prima si es que no la encontraba. Escríbele. Pregúntale si quiere que le hagas el bajo con Yuli. Es una bonita forma de agradecerle. Ya me tengo que ir, Linda. Tengo que trabajar. Vaya. Vaya. Escríbele. Ay, solamente me faltaba decirle que le pregunte por a Lesslie. Ay, Dolores, eres una tonta. Gracias.